La fase municipal de los Juegos Comunales, programa institucional direccionado por el Ministerio del Deporte y organizado por INDUPAL, ya tiene campeones en las modalidades de trompo, tejo, minitejo, dominó, rana, ajedrez y atletismo. Se conocieron los primeros ganadores que dan a la siguiente fase de las justas. La fase municipal de los Juegos Comunales, programa institucional direccionado desde el Ministerio del Deporte y organizado por el Instituto de Deporte y Municipal de Recreación de Valledupar, INDUPAL, ya tiene campeones. En las modalidades de trompo, tejo, minitejo, dominó, ajedrez, rana, ajedrez y atletismo, se conocieron los primeros ganadores que irán a la siguiente fase de las justas. De esta forma, el director de INDUPAL, Jailer Pérez García, aseguró que los Juegos Comunales han tenido un éxito deportivo debido al compromiso que se tiene desde el gobierno municipal, presidentes de acción comunal y deportistas, con el objetivo de construir el sano aprovechamiento del tiempo libre y la integración de los diferentes sectores del municipio de Valledupar. Las disciplinas de trompo, ajedrez y atletismo se desarrollaron en el Parque Los Algarrobillos, mientras que en el Pueblito Aroaco se concentraron las competencias de dominó, tejo, minitejo, villar y rana. En la noche de ayer martes 17 de junio, desde las 7 de la noche, en la cancha del barrio Garupal, se disputaron las semifinales del fútbol de salón femenino, con los choques Las Palmas vs. 25 de diciembre y posteriormente Sabanas vs. Don Alberto, mientras que las muestras folclóricas serán este viernes 20 de agosto, en la plaza del barrio 1 de mayo desde las 6 y 30 de la tarde. Los ganadores Trompo Femenino Ana Dolores Miranda, barrio Santo Domingo Trompo Masculino Javier Carrascal, barrio 1 de mayo Ajedrez Masculino Nacer Salán Neira, del barrio 1 de mayo Ajedrez Femenino Inés Nieves, del 1 de mayo Rana Masculina William Molina, del barrio Santo Domingo, 130 puntos Rana Femenina Yureinis González, del barrio Panamá, 210 puntos Dominó Mixto, José Garibaldi, Damaris Márquez, dominó individual Breiner Gómez, del barrio Fuente Zuleta En el Villar, Eric Puerta, del barrio Santo Domingo En el Tejo, William Andrades, del barrio San Fernando Johnny Romero, del barrio San Fernando Mini Tejo, Amparo Montes, del 1 de mayo Y Jaqueline Jiménez, del 1 de mayo Atletismo 5K Damas, Ani Quintana, del barrio San Joaquín 10K en varones, Giovanni González, del barrio San Joaquín 100 metros planos damas, Chelsea Durán, del barrio 1 de mayo 100 metros planos de varones, Eloy Pinto Alto de la Vuelta 200 metros damas, Chelsea Durán, 1 de mayo 400 metros varones, Eloy Pinto Alto de la Vuelta 300 metros damas, Messi, del barrio San Carlos